El Tribunal, por unanimidad, resuelve 1. Condenar a Luis María Viau, ya afiliado en auto, como coautor penalmente responsable del delito de exacciones ilegales agravadas, previsto y penado por los artículos 45, 266 y 267 del Código Penal, hecho nominado primero, y coautor penalmente responsable del delito de tráfico de influencias, previsto y penado por los artículos 45 y 256 bis, segundo párrafo del Código Penal. Hecho nominado segundo, en concurso real e impone arlentar carácter para su tratamiento penitenciario, la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas, artículo 256 bis del Código Penal, multa de pesos 6 millones, la que deberá verificar dentro de los 10 días de quedar firme la presente, artículos 259 bis, 266 y 21 del Código Penal, con accesorias legales y costas. Artículos 12 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Quiero condenar a Darío Fabián Rivarola, ya afiliado en autos, como coautor penalmente responsable del delito de exacciones ilegales agravadas, previsto y penado por los artículos 45 y 266 y 267 del Código Penal, hecho nominado primero, y coautor penalmente responsable del delito de tráfico de influencia, previsto y penado por los artículos 45 y 256 bis, segundo párrafo del Código Penal, hecho nominado segundo, en concurso real e imponerle en tal carácter la pena de 3 años de prisión, en forma de ejecución condicional. Artículo 26 del Código Penal, inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas. Artículo 256 bis del Código Penal, multa de pesos 4 millones, la que verá verificar dentro de los 10 días de quedar firme la presente, artículos 259 bis, 266 y 21 del Código Penal, con costas. Artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación, imponer a sí mismo durante el plazo de 3 años las siguientes reglas de conducta. Artículo 27 del Código Penal, uno, fijar residencia, notificando al tribunal cualquier cambio de domicilio y comparecer al llamado del tribunal las veces que se ha citado. Dos, no cometer nuevos delitos. Tres, someterse al cuidado de un patronato. Cuatro, realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público por el término de un año, ocho horas al mes y en un establecimiento que oportunamente se establezca al momento de la ejecución de la pena bajo el procedimiento de revocar la condicionalidad de la condena.